Yeah, Black Dog una vez más, un mensaje de fe de amor eso te traje, poderoso de mi padre Porque hoy quiero soñar, quiero disfrutar un día con alegría de mi libertad Porque hoy quiero soñar que las manos frías un día me tendrían o me tocarán Porque hoy quiero soñar, quiero disfrutar un día con alegría de mi libertad Porque hoy quiero soñar que las manos frías un día me tendrían o me tocarán Este es mi sierro, miñero, parcero, fue mi Cristo verdadero quien me sacó de este infierno Ahí es donde yo estaba, donde me encontraba, donde tanto yo lloraba Mi mamita desinspirada, vieras como me suplicaba para que yo cambiara, para que ya no me drogara Pero yo no despertaba, no me importaba nada, asesinándome en vida, de los diatros caída Deja mi alma perdida, encerrado sin salida, rapeando sin saliva, rondando de esquina y esquina Así eran mis días, así eran mis horas y ahora llora Porque hoy quiero soñar, quiero disfrutar un día con alegría de mi libertad Porque hoy quiero soñar que las manos frías un día me tendrían o me tocarán Porque hoy quiero soñar, quiero disfrutar un día con alegría de mi libertad Porque hoy quiero soñar que las manos frías un día me tendrían o me tocarán Hasta que la recuperación llegó a mi vida perdida, dormida por la química Llegó mi Cristo a batallar y del fuego me sacó, adivina dónde está En mi corazón y en mi alma para así yo despertar de una manera espiritual Para volver a soñar con mi Padre Celestial ya nadie me puede parar Al infinito y más allá con mi Cristo voy a llegar Una vida digna para mí y para todos los demás Para no mentir, para no llorar, para no hacer mal Juntos mis hermanos de la mano yo Porque hoy quiero soñar, quiero disfrutar un día con alegría de mi libertad Porque hoy quiero soñar que las manos frías un día me tendrían o me tocarán No, 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 no